bienvenidos queridos amigos y tenemos un episodio que debo reconocer que está buenísimo porque vamos a estar trabajando con luminar en este caso para ipad una aplicación que debo reconocer me tomó totalmente por sorpresa no pensé que iba a estar tan buena y lo primero que te quiero mostrar es bueno mira tengo realmente muchas aplicaciones de edición tanto de foto como de vídeo pero en este caso vamos a estar hablando de luminar y te la voy a mostrar de la manera más proactiva que podemos comenzando por fotografías mira esta fotografía está grabada en un lugar bastante especial es el lago nes en la puerta del lago nes y fíjate que tiene un cielo bastante oscuro la foto no está del todo bien iluminada y hay una cuestión de niebla fíjate qué interesante y lo que te quiero mostrar es cómo funciona una vez que entras bueno podés como te darás cuenta ajustar qué tan próximo que eres tenés este pequeño dial que te permite tomar algunos parámetros el cielo o directamente todos los controles y dentro de los controles tenés estos indicadores que funcionan de una manera bastante intuitiva obviamente lo puedes prender y apagar yo lo estoy usando con el pencil pero no hace falta dentro de eso puedes ir seleccionando por ejemplo los estilos de monocromo podés moverlos o permitir el color si tomaste es una función este botón lo enciende y lo apaga y si mantenés presionado ves la original en relación a la copia así que te voy a mostrar una por una a las funciones de inteligencia artificial que ya han llegado a un nivel increíble por lo tanto cerramos esto y si yo quisiera trabajar con curvas directamente elijo el color por ejemplo en este caso las líneas blancas y vamos a tomar un punto inicial bajar el segundo punto es un ejemplo de cómo puede ir tomando las sombras y las diferencias con las luces sin embargo si lo quiero eliminar cómo funciona con doble clic en cualquiera de estos elementos se retrocede al punto original en cualquiera supongamos que lo llevo a un lugar le doy doble clic y vuelve a ese punto por lo tanto esta es una de las maneras y puedo ir tomando las distintas curvas en base a los componentes rgb y la pista de blancos para luces y sombras sin embargo no vamos a hacer manualmente vamos a hacerlo desde el punto de vista de la magia y lo primero que te quiero mostrar es re iluminar que es un sistema de inteligencia artificial te lo voy a mostrar con varias opciones que identifica la figura del fondo por lo tanto tenemos esta primera luz que responde al fondo si estuviéramos en un estudio y esta segunda luz que responde al frente es decir va a identificarme a mí como figura y me va a permitir y además voy a poder ajustar la rotación la rotación de ambas luces como fuente por lo tanto lo que siempre hago es apagó ambas y va a recalcular todo el espacio oscureciendo lo proporcionalmente ahí lo tenemos en el cual como verás está el cartel en el principio y mi figura y el fondo si yo ilumino el fondo notarás que puedo incluso llegar a puntos de saturación totalmente independiente de mi figura o incluso podría ser al revés oscurecer un poco el fondo para tener un aspecto un poco más tenebroso e ir ajustando en base a cómo puedo recuperar ahora te voy a mostrar un montón de ejemplos porque es muy poderoso incluso puedo ajustar el ángulo para que vaya tomando una pequeña rotación en relación al fondo con respecto a ese punto en particular ellos han inventado algo que me gustó mucho que es el paisaje te tira este elemento en el cual tenemos la naturaleza los verdes que en este caso no hay muchos la niebla mira yo voy a incrementar el nivel de niebla fíjate cómo va cambiando el nivel de niebla en base al entorno no se puede creer lo inteligente que es ahora te voy a mostrar un ejemplo en una ciudad y podría tomar la temperatura de color en base al cielo sin embargo en este punto aún no hay cielo por lo tanto tocamos esta parte de las nubes y vamos a tocar el primer ejemplo nos va a dar las nubes la posición de las nubes y cómo va a interactuar estas imágenes están en la nube claro obviamente y se descargan al elemento una vez que las tenemos aplicadas como en este caso nos va a permitir donde la queremos posicionar para que nos quede mejor y fíjate que increíble como es muy realmente es muy real como queda el resultado y va generando la imagen ahí está la va actualizando para que quede bien vamos a tomar por ejemplo en este concepto tenebroso una nube de tormenta o mejor esta que va a ser un poco mejor y en cuanto tenemos esta nube de tormenta en este caso la tendría que subir un poco para que los rayos me caigan sobre el agua por ejemplo ahí vamos a tomar es un ejemplo bastante oscuro siniestro vamos a volver a las opciones y vamos a tomar una variación en la neblina vamos a tomarla ahí y voy a tomarme a mí como objeto con re iluminar y me voy a oscurecer un poco para que esté bastante más tenebroso lo que se puede lograr es sorprendente y ya le vas tomando la idea para mostrarte vamos a descartar estos cambios para mostrarte algo más interesante voy a elegir esta imagen en la que estoy con mi mujer en mi casa pero como yo quería tomar el cielo el contraluz no es tan interesante vamos a hacer lo mismo que hago siempre apagó las luces como para que tome ese cálculo y una vez que lo haya generado y que tenga la figura por un lado separada del fondo vamos a empezar a jugar con los ajustes primero un poco de iluminación en el fondo le voy a dar un poco más de luz al frente incluso esto lo puedo ajustar con inteligencia artificial en el revelado pero esta es la primera etapa de lo que quiero vamos a probar acá cómo se comporta la niebla viste el degrade es increíble se lo vamos a apagar es más voy a levantar un poco el fondo el color y fíjate que los árboles no son lo suficientemente verdes yo le puedo ir cambiando el índice de verde que quiero en la naturaleza sin que afecte y nos queden las imágenes transferidas de ese color a nuestra cara de hecho te voy a mostrar algo increíble si voy a cielos y elijo un cielo con variación de temperatura de color como éste que va a ser mucho más notorio te voy a mostrar algo que es sorprendente de cómo han implementado la inteligencia artificial en este caso lo que te voy a mostrar es un detalle increíble ves cómo está la cara de mi esposa y la mía en relación al fondo que le está aplicando quedó aplicado el fondo y fíjate que tomamos la temperatura de color todo funciona en armonía por lo tanto si volvemos acá los controles y le doy un poco más de luz a ambas imágenes y voy a agregar y voy a agregar en el revelado un poco más de brillo a la imagen en general no tanto le bajo el brillo vuelvo a apagar el revelado y le apagó un poco el fondo para que nos quede mejor mira esto esto me encantó tomamos el punto del cielo y mira se lo voy a cambiar para que esté una parte se lo voy a cambiar para que esté fíjate esto tomó el cielo en una escala un poco más oscura o sea tomar en las nubes que están más altas esas nubes tienen una proyección en la piel y en nuestro color si ahora vuelvo a subir a la parte que está con una mayor temperatura de color mira cómo cambió él el cálculo colorimétrico para la expansión del rebote de la luz con esta temperatura de colores sorprendentes simplemente sorprendentes y si vos vas a comparar la imagen original porque la imagen original estaba muy oscura con la imagen procesada es increíble pero tengo más ejemplos probablemente vamos a descartar los cambios porque esto es una demo en este caso que tengo acá un juego de dos partes esta es una fotografía para una miniatura sacada en estudio si yo te voy a mostrar los controles y analizó mira cómo puedo tener en este ejemplo mucho más claro cómo funcionan los brillos y las sombras con respecto al recorte inteligente que tiene jugar con esta aplicación es increíble es una experiencia en sí y comenzamos como te decía siempre apago primero las variables vamos a darle un poco más de luz al fondo vamos a separarme a mí para que nos quede un poco mejor vamos a y te voy a mostrar algo vamos a hacer un poco más de zoom tenemos algo que se llama mejora con ya una vez que la tenés fíjate que se comporta como un dial es decir como una perilla le va dando más o menos mejora con inteligencia artificial entonces volvemos a este punto y empezamos a jugar qué hace cuando le empezamos a dar lo recalcula y empieza a tomar por ejemplo la piel va a ser distintos ajustes va a empezar a tomar parámetros que van a lucir mejor a partir de la cantidad de inteligencia artificial que le aplicó pero esto no es lo único yo pudiera la estructura y empezar a mover para un lado suavizo la estructura y para el otro la enfatizó supongamos que la voy a incrementar vieron cómo cambió el fondo y ahora vamos para el otro lado miren cómo separa la estructura de hecho mi piel se encuentra mucho más suavizada que en esta parte fíjense la realidad es que los parámetros de control de cada una de las estructuras son increíbles volvemos a salir y comparamos el antes y después y fíjate que el recorte yo tengo los cabellos que quedaron así se puede manejar de una manera increíble en este ejemplo tengo no solamente mi parte vamos a cambiar esto vamos a tomar el fondo voy a tomar un cielo un poquito más dramático porque si bien está bien no está tan impactante como podría quedar le vamos a agregar un poco de niebla para este aspecto oscuro y tenebroso que tengo en una ciudad maravillosa esto es en edimburgo que luce tan bonito y permitimos que el sistema de inteligencia automáticamente nos mejore la imagen ahí la tenemos quedó más oscura y lo que vamos a hacer es una vez que ya nos gustó generó ese aspecto que yo quería vamos a ir directamente a los controles vamos a tomar mejora con ya y le empezamos a dar mayor nivel de mejora y tomando este musgo y toda esta estructura que tiene si volvemos a la parte de vamos a pagar acá vamos a pagar acá y vamos a ir a paisaje incrementando un poco la temperatura de color para que nos quede un poco más cálido y tomando un poco más de verdes que va a tomar en estos detalles que queda muy bien y este es el juego que hacíamos con la niebla fíjate que identifica que no puede haber niebla en una estructura tan próxima entonces a medida que la vas agregando lo va haciendo con una delicadeza muy creíble y para terminar tenemos una imagen que me parece que va a quedar muy bien es una imagen que tiene algunos detalles que le faltan vamos a primero poner un cielo un poquito más interesante a veces la gente cree que los cielos que no tienen nubes son mejores y probablemente no sean tan impactantes como lo que se puede lograr recuerden que las imágenes para que no ocupe el lugar están siempre en la nube las descarga en el momento de la aplicación ahí lo está terminando vas a ver cómo interactúa con el fondo esto es sorprendente el sistema inteligencia fíjate cómo queda la original vamos a tocarla así es como queda hay un ave volando mira el agua por el reflejo la suelto y cambia el reflejo es increíble lo puedes ajustar yo lo voy a poner un poquito más arriba que creo que va a quedar aún mejor no no tanto arriba porque nos quedó con un error gráfico apenitas más arriba vamos a ponerlo un poquito más arriba ahí está fíjate qué increíble cómo funciona y te voy a mostrar un área que a mí me gustó mucho vamos acá ha revelado revelado funciona la siguiente manera primero tenés las luces altas el highlight esto te permitiría quemar algunas secciones y como te decía doble clic lo vuelve a poner en este caso tenemos un problema de sombras por lo tanto vamos a girar un poquito las sombras para el lado positivo para que no afecte esta parte pero si me ilumine a ella y después tenemos el nivel de blancos de white que lo vamos a subir un poquito vamos a darle un poco más de brillo ahora bajamos el complemento del fondo porque si no me va a quedar quemado compensando un poquito los negros esto es algo que lo puedes ir haciendo jugando porque si no apretas acá y vas al andú pero una vez que lo hice vamos a re iluminar y le voy a apagar un poco la luz del fondo porque lo que me lo saturé de iluminación una vez que lo hiciste podemos despegar la figura de mi hija de la foto del fondo de esa manera nos va a quedar mucho más estético el paneo fíjate fíjate cómo se va componiendo una imagen que en un posteo ya luce mejor cuando vos tomás la original como se veía que era una linda foto en el parque del retiro y cuando vos lo mostrás fíjate cómo también cambia el reflejo en su cuerpo es increíble esta fue la visión rápida para que conozcas toda la magia que tiene la nueva aplicación de iluminar luminar para ipad funciona increíble te digo me dedico a jugar bastante con las fotografías lo que se puede crear es muy bueno así que te dejamos en la caja de descripción la información luminar para ipad está buenísima y si este review te gustó podrías considerar darnos un like suscribirte y saber que puede ser parte de nuestra comunidad la manzana mordida plus toda la información la caja de descripción tenemos los mejores regalos para nuestros suscriptores todos los meses un podcast exclusivo cursos completos en una web dedicada con todas las mejores funciones y además un telegram para que nos hagas todas las preguntas no te lo pierdas la manzana mordida plus toda la información como te decía en la caja de descripción sólo me queda despedirme como saben mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios así no sí no no ¡Suscríbete!